Dime Dime ¿No llegó? No llegó. No te preocupes, ahorita no vamos a quemar. Por andar tan metiche, pero sí andan muy inquietos, o sea, vas a estar tranquila. No, aparte, no, o sea, es como todo se va semblando allá, puedo estar acá así. Ahorita vas a poder estar tranquila. No te preocupes, vamos a ver. No, ahorita no, mamá. Yo ahorita le encuentro una pluma. Ah, ¿ya ves? Ahí está una señal. Sí. Ahorita los vamos a quemar de cachitos. Son pretendientes. Ay, no. Gracias, pero no. No te puedo mentir, son pretendientes. No tienen una que ver con los humanos, pero son pretendientes de la otra polaridad. Y cuando sacan la lengua y te intentan tocar, es un intercambio de energía, pero al momento que sacó la lengua y sintió tu aura, dijo, no puedo. No puedo, o sea, aquí, no puedo pasar de aquí. O sea, de aquí no puede pasar. Ahora les vamos a poner en claro que no van a poder pasar de 10 metros, porque tú pones las condiciones. Y hace, o sea, también me encontré a una persona que estaba conmigo sola y me dice, tienes unas alas muy bonitas. O sea, él sí las pudo ver. Y cada vidente está viendo sus propias representaciones y lo demás. Sí. Y tú, ¿y dónde están las alas? Sí, yo no las veía, pero sí me las he visto. Sí, pero no son las alas. ¿Quién sabe? Es tu esencia angélica. Ah, sí. Desde que cada vidente le da su interpretación. Y lo que pasa es que nos confunden. ¿Será lo mismo? Pues, pero... Entonces es tu esencia espiritual, del ángel de donde tú provienes, está bien adentado, de tu parte angélica. Es bien sencillo, pero como no saben explicarles, me confundan. Sí. Porque tú andas buscando las alas, ¿no? ¿Dónde están? ¿Y dónde las muevo, no? Entonces, si tú no sabías que no tendrías problemas en esta vida y tendrías problemas igual que todos, ¿verdad? Entonces, sí, sí, este, no. Estás viendo tu esencia espiritual, el arcángel de donde tú provienes, porque finalmente eres un ángel encarnado. Igual que todos nosotros. Entonces, cuando tú sabes esto, estás viendo que el vidente no está logrando ver realmente toda la información. Está teniendo chispazos. Nada más es lo que percibió. Nada más ahorita hay que asentarte de tus últimas experiencias y tranquila y esas cosas. Si ya están retirando. ¿No las percibes? A ver, diles, ¿dónde están? Ahorita no están acá. Pues no. ¿Qué pueden mostrar? Pero a ver, diles, ¿qué por qué no traen? Se te quita el miedo. No te lo... Te doy un palabra que no puede entrar. Diles que por qué no entran. Entiéndelo, compréndelo. Los profeos son invitados. ¿Te viste? Sí. ¿Dónde están? ¿Siquiera te están pretendiendo a invitar? No. No, sí. Lo que andamos pensando en ella, esperamos. ¿Cómo te llamas? Carla. Carla. ¿Dónde están? Segundos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hice? ¿Quién sabe? Ahora le han dado mal. Ojalá fuera mal, pero no. ¿Por qué pongo así mi mano? Porque mi energía sale y es oblicua, ¿no? Porque si después de tanto tiempo se dobla. ¿A dónde acaba mi energía? No entras. ¿Quién sabe? Igual acabo hasta allá porque estoy muy de buenas, ¿no? Y al momento que me das tono y poco aquí la mano, ¿qué hago? Uso la frecuencia de... ¿De su obra? No. ¿De su espíritu? No. ¿De su energía? 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 Exacto. Y ya, santo remedio y velos. Mira, mira, mira cómo son de venidos. ¿Cuánto más tarde? Tienes que tener confianza en lo que estás haciendo. Porque como dudas, cuando tú dudas, ellos se aproximan. Cada vez que tú dudas, se aproximan un poco más. Entonces va a llegar el momento donde vas a explotar como María Marta, y entras y... Y en ese momento se alejan, mejor hazlo ahorita. Pero vas a ver que no se te van a acercar, pero ni... ¿Hasta dónde quieres que no se te acerque? Tú dime. Entonces que se vayan para toda la eternidad. ¿Estás segura? Sí. Que se me vayan a tomar. Listo. Es tu decisión. Acuérdate que el cerebro no conoce de bromas y en lo etéreo no jugamos con bromas. ¿Y mi bolsa? Es si quieres que se vayan para toda la eternidad de Slack o toda la eternidad de... Ay, le pido un favor, es que deje esa bolsa. ¿Cuál? Está azul. Ah, perdón. Ay, ¿de qué es? Si aquí somos como una comunita. Todavía ni empiezo. No, 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 no. No, no, no. Ay, este... Bueno, antes. Le dice, el que uno diga malas palabras, dice que baja la vibración. ¿Eso es verdad? Y que no has oído que a mí se me sale. Sí, por eso pregunto. ¿Cómo crees? Todo es tu intención. Ya estoy creyendo. Todo es tu intención. No es cierto eso. ¿Cómo puedes dar una excelente palabra con la peor intención que es lo mismo? Sí. No se necesita mentar madres. O sea, sí. Hay quien te mienta a la madre bien suavecito y bien educado. Y la vibración tan fea, ¿no? Todo es tu intención porque el universo no conoce palabras. No conoce de frecuencias. Entonces, ¿estás usando una frecuencia qué? O sea, se me se rompe el cerebro y me dijo... Pero todo es tu intención realmente porque no va a salir nada que no seas tú. ¿Y quién de nosotros metes mano en serio? Vale. ¿Pero la verdad que no? Vale. Y entonces tú más nos flagelamos. Entonces yo creo que la clave va a ser como multifuncional, ¿oye? Dale, gracias por esta conferencia que nos vas a dar. Yo te quiero comentar. Hace como unos siete años tuve el gusto de conocerte rumbo a Robolea Satélite. Ajá. En ese tiempo yo vibraba, la verdad, muy bonito, con mucha luz. Pero hazte cuenta que en una época actual es todo lo contrario. Estoy vibrando muy bajo y no entiendo qué me está pasando. Te sientes mal, incómoda. Sí, sí, bastante. Ahorita te explico. ¿Ya viste cómo eres la Mónica? No me has dicho nada. No me has dicho nada, ¿cómo sé? ¿Qué probabilidad tiene que yo sepa? ¿Ya viste cómo no eres la Mónica? Vas a ver cuántos hay así. Ahorita te voy a explicar por qué no. Ok. Que no tiene nada que ver que hayas bajado tus lunes, ¿no? Pásale, pásale. Bueno, los que depositaron ya sé, los que no me buscan al final. ¿Sale? Relájate, los que no vinieron mis hijas que siempre van a estar en la ciudad. Ahorita te explico eso. Sí. ¿Sale? Claro. Porque que... Dejamos que cerramos la puerta. Creo que así está. Siempre nos van a dejar solos y nos termino cerrando. Sí, sí, es raro. Por favor. No, es que estaba preguntando. Me le dices así. Porque no, de por usted, pero de por usted. No, pero no me des idea. No me des idea. Sí, sí, sí. Un riñón. Un riñón. Ay, estos alumnos. Yo que soy demasiado peor. Pues bueno. Bienvenidos. Hice un poco de tiempo porque la puse a las cinco, pero ya vi que fue peor. Entonces, bueno. Bienvenidos a los nuevos. Los que son la primera vez. No se asusten. No pasa absolutamente nada raro. Lo único raro es todo lo que nosotros decimos. ¿Sale? Entonces, ¿por qué siempre hago estas pláticas? Porque, bueno, han pedido la tribuna. Han pedido el estar cerca. Ya lo entendí. Aquí estoy con mucho cariño. Con mucho gusto. Y aquí llegué. ¿No? Entonces, pues vamos a tener que empezar con temas en sí. Primero. ¿Se han fijado que hay personas que se sienten incómodas? ¿Ok? Quiere decir que aquí también hay personas igual. Que de alguna manera también se sienten incómodos. Energéticamente no hay una explicación. Solo no se aguantan ni ustedes mismos. ¿Sale? Esa es la explicación etérea. ¿Por qué no se aguantan ni ustedes mismos? Porque la energía está muy revuelta. Por eso te sientes harta. O sea, cuando tramamos en la arboleda todavía no empezaba este relajo. No. No, todavía no. Quiere decir que tú empezas... O sea, acuérdate que siempre sentimos antes de que se materialice. Ok. Y cuando se empieza a materializar, no es el miedo de las personas lo que te molesta. Es la energía que están soltando desde el medio ambiente. Por eso de repente no te aguantas ni tú sola. Ajá. Sí, sí, la verdad. No, no te aguantas. O sea, y en tu luz no ha bajado para nada. Solo hay que decirlo correctamente. No te aguantas ni tú sola. Ok. Pásame, pásale. Eso es lo que está pasando. Como ves, es normal porque ella traía lo mismo sin que me dijera nada. Sé que es lo mismo. Pero te voy a decir qué pasa. Tú tienes cierta frecuencia en tu agua. Sí. Y todos los tontitos que tienen miedo, que no son tan tontitos, solo son como burrellitos. ¿Cómo? Están soltando energía mental. Al momento que sueltan energía mental de miedo, tú estás pasando como un rompehielos. Pero tú no estás viendo. Tu cerebro está engañado porque ve todo normal. Y cada vez que tú pasas, dejas un trazo blanquito. Es como un caminito blanco en medio de una cartulina negra. Como hay mucho miedo y mucha energía densa, esos seres se mueven más fácil. Por eso, se mueven más fácil con el miedo de las personas. Y al tener un miedo colectivo, este tipo de seres logran como escabullirse. Así como buscando directamente al alma que les interesa. Obviamente, ella tiene su vivencia. Ella tiene su vivencia y tú nada más estás harta. Porque tú estás así y estás sintiendo que se está moviendo energía que no va de acuerdo contigo. Entonces te empiezas a molestar y no sabes ni de qué es. Sí, exacto. Porque estos se mueven como muy sigilosamente. Así. A través de la frecuencia de miedo que es como una corriente de agua. Entonces buscan las corrientes energéticas de miedo. Que si no sale de la vacuna, sale porque ahora todos tienen miedo que piden la vacuna para ir a Estados Unidos. ¿Verdad? Aunque viajen una vez al año, pero tienen miedo de que no van a ir a Estados Unidos. Cuando realmente ni siquiera me importa es con los Estados Unidos. Nada más es el sentimiento de libertad. Como es un sentimiento donde todos, o sea, cerramos un avión y nos vamos. No lo puedo hacer porque no tengo la vacuna. Ya es un miedo. Por lo tanto, se queda una energía densa. Eso es lo que tú estás sintiendo. Pero no hay una explicación. Porque yo no te veo que tu luz esté baja. O alguno le ve que la luz esté baja para que no. No sé que hay un chorro evidente. O sea, estás viendo. No, simplemente no te aguantas ni tú sola. Pero lo que no estás entendiendo es que no eres tú. Simplemente hay algo que te molesta que no lo tienes consciente. Y crees que eres tú. Sí. No, eres tú. Mira la cara de tranquilidad cuando vio que todos estamos loquitos de que podamos hacer lo mismo. O sea, ya. Su cara de tranquilidad. Sí, sí, sí. Porque ahorita no te estás sintiendo así. No. ¿Y por qué no? Cuestiónate. Porque energéticamente hay otra cosa alrededor tuya. Entonces te sientes a gusto. ¿Cómo te sientes ella? Llegó. No tienes idea, ¿eh? Y vela. ¿Dónde está toda la pesada que tenías? ¿Y qué hice? ¿A poco hice algún ritual? Pido la iluminación para todos. No hice ningún ritual, ¿verdad? Y los seres que molestaban allá, ya nada más se fueron yendo. Hasta ella se sorprendió. ¿Por qué no están? Y ya se sorprende porque ella quiere esa magia. Ahorita lo tiene que ser consciente de esto. Tú estás sintiendo todo esto que nosotros estamos viendo, pero no lo tienes consciente. Por lo tanto, tu cerebro, como ya le diste la información de todos estos temas, el cerebro dice, algo está extraño, pero no sé qué sea. Exacto. Y como no sabes qué sea, ¿qué te empieza a entrar? Una ansiedad y un encabronamiento. Sí, ansiedad, miedo. No, así estás. No, estás enojada. Sí. ¿Y qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Y qué traigo? ¿Por qué no estoy bien? ¿Por qué no estoy bien? Ay, sí. A ver, eres mujer. No tienes que saber por qué no estás bien. Un hombre sí se pierde en esa estupidez queriendo entender por qué se siente mal y busca todas las explicaciones y no encuentra ninguna. Pero se pierde en el choro. ¡Uh! Una mujer es más y lista. No se anda explicando el que te las cosas son. Nada más te sientes así. Ahorita no te sientes así. Quiere decir que se te olvidó ver la otra polaridad. Ok. Justamente estoy haciendo las pláticas para que entendamos que se nos está olvidando aplicar lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido. Entonces, ¿qué tiene que aprender ella? Ella tiene que aprender que ella es un sol. Y lo único que estos seres quieren es que a ella no se le vaya a ocurrir prenderse. Y solamente es hacerle así. Mira, pero al momento que ella entienda que ella es un sol, exacto, exacto. ¿Qué pasó ahorita que sentiste eso? Rompiste la carga energética mental que estaba en tu aura. ¡Listo! Se siente como unos calos fríos. Al momento que ella lo comprenda, no te digo lo que les pasa a esos seres. Ahorita fue un empujón. Pero eso lo hace cualquiera. Bueno, no cualquiera, pero sí lo hace mucha gente. El chiste es que ella entienda que es un sol en su aura, porque es una vibración de quinta dimensión. Por lo tanto, esos seres no lo toleran. Lo que pasa es que al tener una dualidad interna, ella está como neutral. Pero ellos están rezando que no se les ocurra experimentar con su vibración de quinta dimensión, porque los quema. Nada más imaginen todo lo que está pasando y todo el mundo cree que no está pasando nada. No, si están pasando un chorro de cosas energéticas, muchísimas. ¿Sale? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con extraterrestres y con seres? Tiene que ver con todos y con nada, porque somos nosotros. Nosotros somos los protagonistas de esta historia. Eso se te olvidó. Esta es tu realidad y no le vas a pedir permiso a nadie de sentirte bien. Te vas a sentir bien solo porque se te da tu gana sentirte bien. Ese es tu error. No, dime. Es que comprendo lo que me estás explicando, de que estoy sintiendo la vibración. Pero algo que no comprendo de mí misma es por qué me cuesta tanto trabajo reconocerme en mi propia luz. Porque el sistema te ha enseñado a dudar. Siempre te han enseñado a dudar y no nos sentimos listos, que es algo de lo que voy a hablar ahorita. Y como tú no te sientes lista, el cerebro en automático hace caso. Cree que no estás lista. Y te prepara para no estar lista. Porque solamente es, los atletas lo saben, lo sabemos perfectamente. Es psicológico. Es psicológico. Fíjate cómo si entramos en la psicología es, tú te sientes así, así vas a estar. En cambio el otro que se siente con toda la fortaleza y toda la seguridad, cómo actúa. Como si fuera la última chela del Azteca. Y se siente parido por Dios, ¿no? Que es la otra parte. Eso es lo que está pasando. Entonces ya viste que no es un sentimiento raro. Es un sentimiento general, sobre todo en los videntes. Ese es un error. No sé si hay otra silla porque si no me vas a poner así. ¿En los cojines? ¿Sí? Ok, gracias. ¿De verdad? Ya se apreció. No, le quiste las ganas. ¿Quieres otro? No, no. Mira, hasta te va a cantar más. Yo tengo esto para ti. No, se va a hacer el más cómodo. ¿Qué sentido está el mundo? Los últimos serán los primeros. Exacto. Bueno, entonces, ¿por qué empecé así la plática? Porque obviamente sí está viciado el ambiente. La verdad es que está bien viciado. Pero no entendemos por qué. Pero si nosotros nos vamos, acuérdense, tenemos que ir a lo más sencillo. Y lo más sencillo es, a ver, ¿qué es lo que la gente tiene miedo ahorita? La verdad es que ahorita es la vacuna porque no te van a dejar viajar sin ella. Inconscientemente eso es una realidad porque es lo que te están presentando. Pero ¿qué te están diciendo las noticias? Que ya no vas a ser libre. Es ahí donde nos hace muchísimo ruido. Nos enfurece el no sentirnos libres. Exacto. Eso es todo. No la pinche vacuna total te la pones y ya. Pero el momento, como no, hay algo que no nos va a dejar ser libre, cuando habrá ni necesidad tenemos de viajar. O sea, si es bonito viajar, pero dices, bueno, pues me voy a Cancún, ¿no? Estos se pegan por Cancún, yo soy mexicano, entro conmigo, o sea, ¿qué se me preocupan? Pero es psicológico. Entonces todo este miedo de la gente es lo que se siente. Por eso cuando vamos manejando, de la nada estamos de malas. Y nadie nos ha hecho nada. Porque estás pasando como por campos energéticos invisibles que son densos. Y haces cuenta que pasa el primero y ok. Y pasa el otro y de repente ya estás así. Pues ¿cómo no estás así? Si está de locos allá afuera. Si o no está de locos allá afuera, me rega. O sea, no, no, está de locos locos. Y parece que no pasa nada. Y ya no es la pandemia y la sana distancia. Ya no es eso. No. Si no hay miedo de las personas. Pero ya viste lo que estás atravesando. Que tus ojos no ven. Porque no entra en tu espectróptico. Eso es lo que te pone de malas. No la vida. ¿Vale? Hay mucha tontería. Y si no es eso, por favor. Ya les llegó la información de que tienen que almacenar comida. Sí. Sobre todo porque se viene una guerra y se viene algo catastrófico económicamente. ¿No te acuerdas que era la misma información del 2012? Sí. Exactamente la misma información. Y eso porque no traje un preso a los meses. Pero lo tengo, ¿eh? La misma información del 2012. Sí, exacto. La mismita, pero no recordamos. No nos metemos a recordar. ¿Y qué pasó después del 12 de diciembre del 2012? No pasó nada. El 13. El 13. Y todos los meses que almacenaron comida, porque sí conocí varios que hicieron eso, tuvieron que regalarla. Ya no sabían qué hacer. Y aparte... La gente que me dio sus casas y se fue por Mérida porque ahí era el lugar ideado. ¿Y ahora qué van a hacer con la plusvalía de ella? Inclusive yo conocí amigos directamente que renunciaron porque pues ya... Ya se morí. Ya se morí. Se los juro por Dios. ¿Qué? Se la vieron cañón después. Pues eso es una tontería, ¿no? Entonces si vamos a hacer una tontería es porque no tienen nada. No cuando tengan algo. Si tienen trabajo, no lo desperdician. Por favor, no almacenen comida, ¿eh? Es de esa información y es un rumor que nos están soltando. ¿Para qué? Para tener miedo. Porque ¿quiénes se mueven en el miedo? Los metichos estos que andaban con mi compañera, ¿no? Y se están moviendo muchísimos. Muchísimos. Por eso los ven pasar. Pero los ven pasar. Oye, Alejandro, ¿y eso? Bueno, sí, sí entiendo esa parte, pero hace como la semana pasada, creo que fue un sábado, me levanté en la madrugada. O sea, te digo siempre, voy a mi ventana, este, y el cielo se veía muy diferente. O sea, era muy negro, muy negro, y entonces hasta le quedé y yo dije, dije, no manches, o sea, tanto mugrero que están soltando a estas personas, ¿no? Sí. Y entonces lo que hice, yo dije, ay, bueno, pero no me interesa. Y ahora dormí. Y acuérdate que el planeta se equilibra sola. Ajá. Por más cochinada que suelten, ¿qué crees que va a ser el planeta? En segundo lugar. Ya me entiendo. No puede estar desequilibrada, no puede estar desequilibrada. Por lo tanto, donde está la oscuridad, por eso estás tú ahí. Así te lo digo. Y de una vez no lo tenemos que creer, porque a poco ves otra velita prendida ahí. No. ¿Verdad que no? Entonces, donde está la oscuridad, está la luz. ¿Qué luz está? La tuya. Suficiente. Por eso no te has ido de aquí. Por eso no nos ha dado el COVID. No, no nos ha dado el COVID, pero sé que algo nos ha dado. Por eso no nos hemos ido, ¿no? O sea, que hay un plan estratégico de que sigamos entre más oscuro, más brillamos. Y eso estamos así, equilibrándonos. Y es naturaleza, ¿eh? No es de gusto. No es que estemos preparados. O sea, no hay un humano que no lo esté haciendo. Y no tienen que estar en esto, ¿eh? Pueden estar en las religiones. Pueden estar en teporochitos de la cantina. Y pueden estar en los deportes donde quieran. Pero son igual de brillosos que nosotros. Y su sola presencia, nuestra sola presencia, equilibramos esa luz. Bueno, esa falta de luz. Ajá. Tú eres esa luz. Por eso tú estás viendo la oscuridad. Pero la oscuridad se está hablando a ti como diciendo, pinche, eso es lo que está ahí. ¿Qué no? Es lo mismo con los dos lados. Ok. Lo mismo. Nada más que qué pasa cuando te asusta la oscuridad. Pasa esto. Y pasa esto. El día ya no es ese que meternos un poquito en energía que ahorita lo hacemos. Pero pasa esto que se sienten muy tranquilas. Ajá. Se les olvida que ellos son ese sol. Más. Pásale, pásale, pásale. Pero te tocan cojines, no importa. Sí, o un caballero que se enfrió a cantar en los cojines. Sí. Gracias. Antes de tirar los dedos. Ah, pues a lo largo de consentido. Otro consentido. Otro con dos. ¿Saguro? Otro consentido me llega Gracias Sí, hay muchos y también los compañeros Que me lleguen más damas Porque van a mí muchos más consentidos Bueno, ya les quedó claro esto de la oscuridad Cómo se siente raro Porque sí se está sintiendo muy raro Pero se nos está olvidando que los solos somos nosotros Y eso es instantáneo Y ya no deben de dudarlo O sea, ya no hay de otra Por eso tuvieron el valor de meterse en todas estas informaciones Y andar correteando a los que dan pláticas Y al que dice y al otro que no dice La verdad es que eso es bien menso para hacer negocio Lo entiendo, pero han invertido mucho en su búsqueda Es justo para que no se les olvide a la mera hora Entonces eso es bien importante Porque así como te asombraste tú Se asombran los otros Sí, no lo había visto de esa otra manera No, sí, claro ¿Tienes cojines? Ah, bueno No, yo conozco 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 Si tienes ella como salida Pero pues sí Sí, 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 muy bien Gracias Felicidades Lo que no lo lograbas Nunca lo dudé Nunca Gracias Por favor No, yo conozco ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? No, yo conozco Bueno, son un cojín Así está bien Sí, gracias Banquito o cojín ¿Estás bien? No, está bien así Sí Bueno, no, piensamos Entre la otra Y miren qué flor de helado ¿Eh? No, no, creícele Sí, gracias Ya vemos bien Por favor Todas veces soy un desmadre A veces Pero yo como neta Y soy nada serio No, no, no No, no, creo que ¿Este aquí? ¿Lo quieres o no? No, ya está Sí Bueno, entonces ya quedó claro Lo de la oscuridad Porque es bien importante esto Si ahorita se te olvida Lo que has aprendido Pues no te voy a decir Que no sirve de nada Pero te van a despertar De un trancazo para tus fuerzas Nunca va a ser en contra de nosotros O sea, nunca va a ir en contra De nuestra propia evolución Pero la vida va a ser algo Que te va a meter un coscorrón Como acuérdese Sí Entonces acuérdate Que la oscuridad se incomoda Pero 50 veces más que tú Por vibración Entonces aquí sí tenemos que actuar Como niños chiquitos O sea Si a ellos se le están acercando Estos mensos ¿Qué haría una niña chiquita A los metiches que se le acercan? ¿Tú qué tienes aquí? Largo, mi izquierda, al lado Sí Niña interna Bienvenido a las niñas A mi templo Hay que sacar Ahorita sí hay que sacar El niño interno ¿Cómo crees que yo le hago A la oscuridad? ¿Tú crees que yo no escucho Cuando yo voy a platicar Con una persona Todo lo que me está diciendo La cosa esa? Puta Pero desde que estoy allá ¿Y tú quién eres? ¿Y por qué vas a platicar? ¿Quién te dio a ti el poder? Así me dice ¿Quién te crees tú para hablar? ¿Y quién crees tú? ¿Qué quieres que les conteste a mi mente? Pues si no sabes quién soy yo Pregúntale a papi ¿Por qué te lo voy a decir yo? ¿Y quién te da el poder? No, no, nadie me lo da Yo me lo doy ¿Y cómo ves? Contesta como niña Y no va a haber entrada contigo Porque a la oscuridad Así se le trata Directo Sin rodeos Y se van Porque no les queda de otra Porque son tus condiciones Pero no estamos acostumbrados A contestar así Entras a cualquier curso espiritual Mira que aquí son buenos ¿Y qué es lo primero que te enseñan? Hay que tener un respeto Pide gracias Agradece No, no tengo tiempo de hacer eso O sea ¿Quién qué tonto hace eso? O sea A un boxeador agradeciéndole al otro En pleno combate ¿Cómo crees? ¿Ya viste cómo no? Tienes que ser niña burrena Y tienes que contestar Como una niña traviesa de kinder Donde te vale burro la vida Si no les contestas así No ¿Por qué crees que se fueron cuando hice esto? Pues no hice nada Fíjate Nada más hice la travesura Nada más gocé hacerlo Así de sencillo es Ni permiso Ni nada Ni nada ¿Por qué razón? Los seres de luz Nunca les piden nada Cambio, ¿verdad? No les piden Ni las gracias Ni el reconocimiento Ni el respeto ¿Por qué andamos haciendo tantas tonterías Por otros seres Que nos dicen que tenemos que hacer cosas? ¿Saben cómo me llegan informaciones A cada rato? Y lo tengo que decir Porque sé que muchos de ustedes Conocen a personas que están en eso Entonces nada más Siempre recuerden eso Los seres de luz No te piden nada a cambio Ni las gracias Ni las pinches gracias Y el otro Cierra los ojos Canaliza Recuerda que voy a bajar Y entonces O sea, no hay tres horas de choro O sea, pinche ser mental Busca Eso es lo que hay que hacer Y fíjate cómo Con todo respeto Porque nunca me burlo de la oscuridad Si me mofo de ella ¿Por qué? Porque no es faltarles el respeto Es lo que yo estoy diciendo Porque la oscuridad está obligada A darte tu lugar Porque si no es transmutada De esta realidad ¿Por qué crees que a mí no me han tocado? Bueno, de repente Uno quedó chingadoso Pero bueno, ya no me hago ¿Ok? ¿Ya viste cómo digo que lo sería así? ¿No pasa nada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos captando cómo va a estar la plática Del día de hoy? ¿Ok? ¿De aquí lo han entendido claramente? Sí Porque sí está viciado el ambiente Y no nos va a quedar de otra más ¿Qué qué? Pues ahora sí Que aprieten las amargadas Y lo cruzan ¿Sale? Como cuando iban al súper Cuando empezó la pandemia Que no les quedaba de otra vez ¿Era eso o no comer? ¿La verdad? Pues te entraban, ¿no? Y entraban así como Haciendo mucha fuerza Y mucho karate mental listos Para entrar al súper, ¿verdad? Porque en ese momento Era tu lugar ¿Verdad?